Hola amigos, en esta ocasión les voy a mostrar y contar de la historia de esta hermosa moneda cubana de 40 centavos del año 1952. Al final del video voy a decir las características técnicas de esta moneda. Y mientras tanto voy a contar lo que se puede ver en la imagen en el anverso. Se puede ver la bandera cubana en el centro, la fortaleza de Santiago de Cuba con imagen mejorada del faro. A la derecha la fecha de la moneda arriba, a la derecha el faro. Y la fecha de la moneda en la izquierda, 1952. Y abajo la fecha conmemorativa, 1902. El nombre del país, República de Cuba, como leyenda curva en la parte superior. Y valor nominal en letras como leyenda curva en la inferior, 40 centavos. Ahí podemos ver el diseño que se puede ver en el anverso. Y vamos a ver el reverso. Es una moneda de canto estriado. Y el reverso dice... 50 años de libertad y progreso. Y podemos ver el árbol que es la de Majagua, lugar donde comenzó la guerra de la independencia de Cuba y una estrella, que es el símbolo de Cuba. En cuanto a los comentarios de esta moneda. Esta moneda muestra dos paisajes importantes de la historia cubana. En el anverso, fortaleza del morro de Santiago de Cuba, morro igual nariz o proa, nombre que dan los cubanos a un cabo o punta de mar. Esta fortaleza está ubicada en la ciudad de Santiago de Cuba, en el centro de la costa sur de la isla. A la derecha se muestra la imagen realzada del faro de la fortaleza, ahí podemos ver el faro, y al frente una bandera cubana. En el reverso, se muestra una imagen del árbol de la de Majagua. Este árbol fue considerado un símbolo, es considerado un símbolo de la independencia, ya que creció a través de una rueda de cañón, como ven ahí en la imagen. En la imagen, se muestra una gran estrella de cinco puntas, símbolo de Cuba en el árbol. Esta moneda, como vemos ahí, que dice 10G, pesa 10 gramos, 900, plata 900, con un diámetro de 29 milímetros. Fue acuñada en Filadelfia, en la casa de moneda de Filadelfia, en Estados Unidos, y su artista grabador es Juan J. Sikre. Es una hermosa moneda conmemorativa por 50 años de la independencia de Cuba en 1902. Esta moneda tiene un gran diseño artístico, como vemos aquí, donde se puede ver tanto la historia como el diseño de los principales monumentos de la ciudad de Santiago de Cuba. Aquí podemos ver en el lado izquierdo la punta del Capitolio, acá el faro, la fortaleza. Es una hermosa moneda cubana con contenido de plata 900 y un gran valor numismático debido a su valor artístico y su baja cantidad de monedas acuñadas. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que leen like, que me dejen en los comentarios quién tiene esta moneda, desde qué país miran y tienen esta moneda de 40 centavos. También una denominación bastante diferente a todas las monedas de los diferentes países que vemos. 40 centavos no es una denominación facial bastante común, es bastante rara por decirlo. Y me gustaría que compartan el video. Lo más importante es que se suscriban a mi canal, así el mismo puede seguir creciendo y le puedo seguir mostrando más videos de monedas, medallas, billetes, promociones bancarias, información de nuevos bancos digitales y demás. Para más contenido y consultas pueden seguirme en el Instagram del canal que es arroba Fernando Argento Monedas. Y si quieren que el canal crezca todavía más me gustaría que miren las publicidades al inicio, al final y a veces en el intermedio de los videos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.